30 segundos, ¿quién arranca? 30 segundos, cada uno ¿Quién más? ¿Ustedes arrancan? ¿Quién arranca? Yo arranco, yo arranco Ahí está, ahí está, arranca ¡Ya! 2, 3, 2, 1 El que quiero arrancar yo para que sea un total freestyle Que nadie me ponga temática porque yo quiero sentirme en un skate Bajando por la autopista Pero bueno, nadie puede entenderlo porque ni siquiera llevan mochila Para irse por la ruta, no conocen el cucumelo Y se vienen a plantar al frente de la yuta ¡Oh! Yo te lo hago bien sincero, aguanta el cucumelo Te compito un par de flores si querés Para que pueda entender, este frita y entero ¡Oh! No sé cuántas quedan, quedan una más Pero bueno, ya me comí un par más ¡Cambio! No, pues si era, nunca estabas reservado No te pregunte lo del cucumelo Me tiro al vacío con los ojos vendados Me va a dar igual Yo me voy a seguir rapeando, no me va a importar Porque me di cuenta que lo mejor es estar improvisando Tiro mente y blanco, miro mis ojos Y de paso miro al cielo Y me doy cuenta de que tengo la suerte de tener los pies en el suelo Pero bueno, me doy vuelta de esquina y vengo a ver qué onda con las uniones Y me doy cuenta de que las uniones son integraciones que hay entre cadenas Que hay en tus órganos Pero yo soy Orgalord tomando temas Porque el ecosistema se rompe cuando llega este ser Que va a hacer que ustedes puedan desaparecer Pero voy a ser un ser que renazca y hacer lo que me plazca ¡Cambio! Ya, aunque él hace lo que le plazca Pero hoy aquí no nos va a ganar Hoy tranquilo, compa, vamos a matar Voy a matarte muy tranquilo Te voy a mandar para el infierno Aquí está el Dante, acá está el círculo ¡Cambio! Es así, un poco de free Lo tiro así nomás No soy rapero, soy actor Pero sé improvisar Maestro de la escena Maestro del escenario Me querés ganar a mí No tenés lo necesario ¡Cambio! ¡Feliz! De Goku Yo soy de Naruto ¡Guacho! ¿Qué pasa? Soy mejor que vos Tengo más mangas ¡Bembidos! ¡Chu! Tengo un delirio en mi cabeza ¿Cambio? ¡Cambio! ¡Ya! ¡Cambio! 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 Dice, no me desespero Es verdad, soy Naruto y yo Goku Pero solamente porque él tiene más relleno ¿Entendiendo? ¡Para que tengo la base, la base, la base! Esta es mentira de Real Madrid Y yo de Barcelona ¿Sabes qué pasa? Yo voy a golar 4-0 Como la última vez que se vieron En la Supercopa Española ¿Sabes que se viene el veneno? ¡Guau! ¡Guau! Yo soy Goku Eso es verdad Hago una Genky Dama Y la Tierra puede flotar Porque se la mete con el freestyle Llega la esfera Mashimut acaba de desintegrar ¡Bien fue! ¡Bien fue! ¡Bien fue! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Se viene la vuelta Arranca esto en la derecha ¡Uy! ¡Bien! 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 que quiere decirme a mi papaleta, sos un actor, sacate la careta, yao, no se que quiere contarme, y esta se me planta, porque no quiere que le rapee a el, bueno, le tiro a los dos, porque estos son, como medio precoz, quieren venir a plantarse, pero van a equivocarse, porque cuando se encuentren con este lobo feroz, nada mas, a ver, que puedo decir de ustedes, no se porque no los conozco bien, entonces voy a rapear un poco para mi, porque solamente me siento aquí, cambio, es que esto es re lento, el beat me pega como un sentimiento, boom, va, ventero, pero bueno, al mismo tiempo romántico, yo me siento en el cielo, no quiero tocar el suelo, te respondí la primera, porque me la estaba acordando, no te hagas la fiera, porque no me olvido de ninguno, también te tiro a vos, tira de los mangas, anime, viví la vida entera, una mas, para matarlos estos giles, porque se sienten que son géneros, en este riel, que tengo un par de plantas inscritas en el repro cast, y se los damos en, 3, 2, 1, y se los damos en, 3, 2, 1, DAALE! Comenté que tiró el factor, no me sentí importante, era la divina comedia en el circuito delante, y me di cuenta que era lo mejor, porque Adam Zangler tuvo que ser comediante, para ser actor, se das cuenta, lo que sos, un farsante, , y bueno, voy a dar vuelta y la verdad que me da vuelta a lo que decís, a la hora de rapear que me miras, pero te das cuenta de que mis versos te los acordas y me da pena porque los cortas, pero bueno ya fue, de igual forma improviso y vos no te voy a mirar voy a seguir haciendo lo que me gusta, que es frustrar y voy a masturbar tu rap y de paso voy a hacer que te vengas, joda, algo que es de rap, no sea de tu moda sino sea un modal ¡Cambio! Oh, pobrecitos corderos que se disfrazan de lobos feroz y después te dirán que les gusta frustrarse, ¿eso es atroz? ¿En serio? Mirá, hoy venimos con la mar y nos a competir, venimos tranquilos a fumar la mar y a divertir Es así, esto es un show muy tranquilo, ahora te digo mi amigo, te apunto y te asesino Te gusta mi estilo, te gusta mi flow, te gusta que sea un comediante, soy el mejor fucking actor De todo salta, yo lo domino, muy tranquilo, con este estilo, mirá lo que hago, un bellecito, muy divino para abajo y para abajo Ok, gracias por sus aplausos, soy muy caluroso